Una tragedia ocurrió ayer por la tarde en el cuarto y el quinto del partido de General Viamonte en Los Toldos. Una menor de edad, una niña de tan solo nueve años, estaba jugando con sus hermanitos en un establecimiento agropecuario donde estaban trabajando los empleados rurales con una tolva y cargando cereal. En el hospital, la niña se cae dentro de la tolva y pierde la vida como consecuencia de esa caída y muere asfixiada. La familia la lleva hasta el nosocomio de Los Toldos, el Hospital Municipal de Eugenio Vargas, donde los médicos constatan que la niña llega sin vida, sin signos vitales, y bueno, desde ese momento se da conocimiento al CPR, el Comando de Prevención Rural de Los Toldos, y se inicia una investigación junto con la ayudantía fiscal local, policía científica, y una causa caracturada como averiguaciones causales de muerte, donde en este momento está siendo investigada esta razón, los motivos de la muerte más allá de lo que ya sabemos, ¿no? Ahora queda en la parte judicial determinar la causa. Esta información surgió ayer por la noche, pero el hecho ocurrió a la tarde. Esta es la información que tenemos. Hernán, es muy difícil que una persona que cae en este tipo de lugares pueda salvar su vida, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil por la cantidad de cereal, por lo que conlleva el polvillo de ese cereal, que puede entrar por las vías respiratorias, y más allá de todo lo que conlleva esa caída dentro de un elemento tan grande como lo que es una tolva, y lo que es un silo también, ¿no? Son semillas. Yo me imagino, digo, para que la gente se dé cuenta un poco, yo digo, un pelotero gigante, ¿no? Como si fuera un pelotero gigante que uno cae ahí y esas pelotas ruedan y es imposible poder salir, ¿no? Debe haber sido una situación desesperante. Un dato no menor, Fernando, es que la tolva estaba encendida. Eso también complica también el rescate, en este caso, de la niña de nueve años. Una tragedia, la verdad, que enluta a todo el Partido General de Amor. No es la primera vez que sucede esto en los campos, ¿no? No es la primera vez. Hoy justamente hablaba con una colega y me decía que estos tipos de hechos en los campos principalmente ocurren por algún descuido, ¿no?, de los familiares y por no pensar en el riesgo que conlleva toda esa maquinaria. Se han visto casos, a nosotros nos ha tocado ocurrir casos de niños o niñas que han caído a tanques de agua de algunos campos y, bueno, termina siendo una tragedia. Nueve añitos, la niña. Sí. Bueno, ¿tenía hermanos? ¿Sabés algo de los datos filiatorios? Tenía hermanos, ella estaba jugando con sus hermanitos al momento de la caída, producí ese lecho y, bueno, las familias la llevaron ya sin vida al Hospital Eugenio Vargas de Los Tontos.